Como les dije, Manolo no tiene Discord, así que no puede hablar por el juego Mientras jugamos, porque le anda muy lag Tiene un móvil muy de bajos recursos Pero juega muchísimo, eso lo tengo por seguro Ustedes saben que yo no soy tóxico, gente Conmigo es todo chill, digamos Aparte él es una persona muy humilde, no es tóxico Y eso es lo que me gusta ¡UJU! ¡A la bestia, gente! Yo pensé que este chabón era puro clip Y la verdad que sí pegas a la cabeza ¡A la bestia! ¡Amigo! Todo cabeza, loco No, 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 no Está increíble Manolo, gente ¡A la bestia! ¡Qué tiro, amigo! No, este Manolo está loco, gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!